¡Hey! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Grey's Anatomy. La temporada comenzó por todo lo alto la semana pasada, presentándonos a 5 nuevos residentes que vienen dispuestos a salvar vidas y de paso a intentar reflotar la serie. 5 nuevos residentes y bastantes cambios en el Grey's Lawn. Nick comienza a trabajar en el hospital, Bailey sigue de baja pero intentando enterarse de todo lo que ocurre, y tenemos de regreso a Owen y Teddy. Con todo esto, en este vídeo te resumo Grey's Anatomy, temporada 19, capítulo 2. Comienza un nuevo día para nuestros residentes, que poco a poco van llegando desde distintos puntos de la ciudad al hospital. Nick les presenta a Levi que va a convertirse en su nuevo jefe, y este se mete bastante bien en el papel, tratando de imponer y enviándoles a cada uno de ellos con un doctor diferente. A Adams lo pone con Maggie, a Blue con Winston, a Jules y a Simón a trabajar juntas en un caso con el que ahora vamos, y a Mika con Owen, y de paso con Teddy que no deja respirar ni un segundo al pobre hombre. Mika, que empieza a ser consciente del día que le espera entre estos dos, atiende a un paciente con fuertes dolores y cuya mujer, que es otra Teddy, no para de repetirle que no encuentra su móvil por ningún lado. ¿Dónde pensáis vosotros que está? Hagan sus apuestas. La mujer lo llama, da la llamada, y Mika y Owen alucinan, igual que nosotros, cuando descubren que el hombre se lo ha metido por el culo. Sí. Blue no para de encontrarse por los pasillos a Adams con Amelia, empezando a sospechar que pueden haber tenido algo porque además, al llegar por la mañana, los vio salir juntos de la habitación que el chico está utilizando como casa. Pero nada más lejos de la realidad. Amelia está intentando, ya que sabe del parentesco del chico con Derek, que este encuentre un pisito barato y que además lo encuentre cerca de los hijos de su tío. Aparte de esto, ninguno de los dos residentes tiene mucha más relevancia en el capítulo. El caso más fuerte del día se lo llevan Jules y Simón, que aunque se encuentran con una intoxicación de manual en estos dos amigos, acaban descubriendo que uno de ellos está empezando a tener fuertes reacciones por todo el cuerpo. El chico comienza a empeorar conforme pasan los segundos y es cuando ambas tienen que llamar a un superior. Se presentan Meredith y Richard, dejándonos ver que no hay muy buena comunicación entre ellas ya que cada una ha llamado a uno diferente. Meredith les da las órdenes pertinentes, pero el chico no deja de empeorar. Llegamos así al momento incómodo del capítulo. Y el premio es para… efectivamente, Nick y Meredith que se encuentran por los pasillos y tienen una conversación de lo más ridícula. Que si hola, ¿qué haces aquí? Pues trabajo aquí, jeje, qué casualidad, yo también. Y los interrumpe Jules para decirle a Meredith que el chico sigue y sigue empeorando. Mientras tanto, Winston y Maggie parecen no entenderse muy bien con el tema horarios, sintiendo el chico que Maggie lo está desplazando. Ambos tienen encuentros bastante fríos durante el capítulo, mientras Levi corre de un lado para otro el pobre sin mucho tiempo ni para pensar. Lleva dos días sin dormir y ahora Mika le viene con el cuento de que no puede seguir trabajando con Owen porque no para de discutir con Teddy. Levi le dice que le importa una mierda básicamente y que eso no son problemas comparados con los suyos y que tire corriendo a seguir con su caso. La chica asiste al nacimiento de un teléfono móvil por el ano y tras esto parece entrar en sintonía con Owen consiguiendo hacer su primera intubación supervisada por el hombre. Mientras la chica aprende la valiosa lección de te tienes que llevar bien con absolutamente todos los médicos con los que te toque trabajar, Levi va a tomarse un respiro hasta un bar cercano donde está trabajando como camarera Tari. El chico le insiste en que debe volver a trabajar para lo que ha estudiado, pero Tari le dice que ahora está mucho mejor y que al menos en el bar no se le muere nadie cada día. Mientras tanto Meredith, Richard y Teddy están estrujándose la cabeza por descubrir qué es lo que le pasa al chico del caso de Jules y Simone. No llegan a ninguna conclusión clara cuando Simone les interrumpe diciéndoles que no cree que sea ninguna de las opciones que están barajando. Muy atrevido eso, Simone. Los tres la miran en plan, pero ¿y esta quién se cree? Y Meredith la reta que junto a sus compañeros residentes empiezan a investigar qué le ocurre al chaval antes de que sea demasiado tarde. Tras esto, Teddy agarra por banda a Richard al que le empieza a calentar la cabeza con sus problemas con Owen, respirando aliviado el hombre cuando ésta se calla y se mete en el ascensor. Sin embargo, aún le queda la chapa de la otra parte que Richard la aguanta como un campeón. El hombre se pasa el día por los pasillos escuchando y resolviendo dramas, encontrándose con Nick, al que le pide perdón por cómo estaba el hospital hace seis meses y la poca dedicación que le dedicó. Fuera del hospital, Joe y Bailey se reúnen, haciéndole a la chica mucha ilusión que Bailey le haya llamado para echar la mañana paseando a sus respectivos hijos. Bailey, que es muy lista a ella, empieza hablando de temas banales hasta que finalmente se acaba delatando ella misma y haciendo ver a Joe que en realidad lo que quiere es enterarse de cómo está yendo todo en el hospital y más concretamente el nuevo programa de los internos. La que peor lo está pasando es Jules, a la que Link le dice que hay que amputar la pierna del chico si no quieren que muera. La cara de Jules es un poema. Link le suelta además que ella es la elegida para hacerlo, y ya Jules se queda loca del todo. Mientras tanto, Simón se queda charlando con el compañero del chico, intentando sacarle algo que le pueda ser de información para no tener que amputar. Justo cuando Jules y Link ya están cortando, Simón se entera de que el chico ha estado conviviendo estos últimos meses con mucha gente en una residencia, llegando a la conclusión de que puede tener meningococo. Sí, ya sé, no tenéis ni idea de qué es esto. Yo tampoco. Pero se ve que se transmite en sitios pequeños y cerrados y con mucha gente. Simón interrumpe la operación en plan llego con la solución, pero ya es demasiado tarde. La pierna está casi abierta y Jules no puede hacer nada por detener la hemorragia. Ahora la chica está rayadísima por no haber conseguido salvarle la pierna al chico, y Meredith da un empujoncito a Simón para que ésta tenga empatía con su compañera. La chica, que no sabe desenvolverse muy bien en este tipo de situaciones, la lleva al único sitio del hospital que cree que puede ayudarle. Allí agarra lo primero que se le pasa por la cabeza, resultando que este peluche consigue animar a la chica. Le ha salido bien la cosa. Joe va directo al grano y pregunta a Bailey por qué no regresa al hospital, que además ahora está haciendo mejoras que ella ya había propuesto en otras ocasiones. Bailey le dice que efectivamente ella propuso cosas que, mira qué casualidad, ahora se están llevando a cabo, y sin nada de resentimiento le cuenta que siente que ahora mismo no está preparada y que además está tratando de echar raíces en otros proyectos que tiene en marcha. Winston y Maggie acaban reconciliándose cuando Maggie le pide perdón por no haberle dado su sitio, y Simón y Meredith enseñan al chico este cómo se ha quedado a su amigo tras la operación. Tras el primer encuentro incómodo, Meredith y Nick por fin tienen la conversación que llevábamos meses esperando, y en la que Meredith le dice cómo se sintió cuando lo vio alejarse. Ambos acaban diciéndose lo que les ha molestado del otro, y cuando la cosa parece que va por buen camino, Owen de verdad, el hombre llega dispuesto a decirles que va a acabar la cosa muy mal si sigue estando cerca todo el día de su mujer, y pide implora y suplica a Nick que le deje ayudarlo convirtiéndose en maestro para enseñar a los que aún no saben, chantajeándolo por supuesto emocionalmente con que si no, su matrimonio se va a ir a la mierda. Nick acepta dándose cuenta de que tampoco tiene muchas más opciones, y vamos a lo que realmente nos importa. Nick y Meredith llegan por fin a un entendimiento, invitándole Nick a cenar a un restaurante. Pero Meredith le dice que no. Oh, que mejor le acompañe esa noche a un evento importante en el que su hija Soula interviene. Por fin la reconciliación. Ya al final del capítulo, Blue, Jules, Simone, Mika y Adams se reúnen en el pasillo de las reuniones post día estresante, y allí Jules les regala a cada uno de sus compañeros un peluche que cree les puede venir muy bien para situaciones estresantes como la que ella ha vivido hoy. Blue deja caer que Adams tiene algo con Amelia, y este, para no desvelar la realidad y no quedar ante todos como que tiene enchufe por ser sobrino de Derek, prefiere callar y dejar la duda en el aire. Presiento que esto va a darnos jueguecito en próximos capítulos. Soula está dando un discurso sobre la investigación del Alzheimer por parte de Grey, viendo como su madre, su tía Amelia y Nick la escuchan desde sus asientos. La chica de repente empieza a titubear en su exposición, dándose cuenta de que la condición genética de la enfermedad va a hacer que tanto su madre como su tía puedan acabar teniéndola. Soula entra en pánico diciendo que se va a quedar sola, subiendo Meredith al escenario a por ella y llevándosela mientras la abraza. Chau! 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 Chau!